Tenemos reportes en vivo desde los lugares donde hay noticias. Caracol en desarrollo. Vamos al sur de Bogotá, al barrio Marruecos, en donde se registra la captura de una persona señalada del atroz crimen de su abuela de 90 años. Allí está Catalina Gómez. ¿Qué es lo último frente a este caso, Catalina? Buenos días. Juan Diego, buenos días. Se trata de Carlos Enrique Caperá Romero. La orden de captura fue emitida en las últimas horas por un juez de control de garantías. El cuerpo técnico de la fiscalía, el CTI, estuvo presente acá a las dos horas de la madrugada y se realizó la captura de este hombre, quien asesinó y abusó sexualmente en un caso atroz contra su abuela de 90 años, quien vivía en esta casa que ustedes ven acá detrás. Los vecinos, pues también en medio de la preocupación durante los últimos días, ante la presencia de este hombre, durante varias horas en las calles del barrio, pues montaron, por decirlo así, un frente de seguridad y justamente nos acompaña Sergio Andrés. Él es vecino de este sector. Sergio Andrés, ¿con motivo de qué realizaron ustedes este, digamos, operativo de seguridad en las calles del barrio? Pues nosotros anoche estuvimos, siempre estuvimos tarde, siempre estuvimos vigilando las calles, a ver si el sujeto se aparecía por ahí, pero en vista de que ayer no vimos ninguna presencia del tipo, no lo pudimos coger, pero nosotros siempre nos dio, tarde de la noche, una de la mañana, siempre estuvimos ahí, pero no lo cogimos, no pudimos realizar el haberlo cogido a él. Gracias, Sergio. Y es que la preocupación más grande era que era casi una semana después y este hombre no había sido capturado porque no fue, digamos, capturado en flagrancia. Él llegó horas después del asesinato de su abuela a esta casa mientras el CTI realizaba el levantamiento y pues con la camisa llena de sangre, el CTI y la fiscalía realizaron las pruebas de ADN correspondientes y allí se encontró pues esta similitud en las muestras. Este hombre será llevado en las próximas horas a los juzgados de Palo Quemado donde se llevará a cabo la audiencia de legalización de su captura y estaremos informando oportunamente sobre este hecho. Catalina Gómez, Noticias Caracol.